El oso pardo es el animal terrestre en estado salvaje más grande de la fauna ibérica. Los machos pueden llegar a sobrepasar los 180 kilos, mientras que las hembras rondan los 100 o 140 kilos, si bien sufren enormes variaciones de peso a lo largo del año. El olfato, su sentido más desarrollado, es extremadamente agudo. Gracias a él pueden detectar a larga distancia muchas de sus fuentes de alimento, amenazas y hasta el estado sexual de otros ejemplares. Los osos se desenvuelven a la perfección en las escarpadas laderas de nuestra querida cordillera cantábrica. Son excelentes trepadores, salvando fuertes desniveles para llegar a sus fuentes de alimento, que mayoritariamente consisten en frutos secos, miel, setas y diversas plantas. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.